Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Hoy ha sido la segunda jornada de la fase eliminatoria en el Magnus Carlsen invitacional y aparentemente el gran maestro norteamericano de origen filipino Wesley So ha encontrado la fórmula para derrotar y quebrar la resistencia del gran maestro iraní Alireza Firouya y es que tanto el día de ayer en la primera jornada como hoy en la segunda le ha dado una soberana paliza. De hecho, en la partida que veremos a continuación, Wesley So le da jaque mate a Alireza en apenas 25 movimientos. Como siempre, antes de ver esta grandiosa partida les recuerdo que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Con las piezas blancas, el fuerte gran maestro norteamericano Wesley So inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras el prodigio iraní Alireza Firouya responde con C6, la defensa Karokan que últimamente se está volviendo muy habitual en el repertorio de Alireza. D4, D5 y E5. Fíjense que So decide jugar la variante del avance que también se ha vuelto muy de moda. Alfil F5, caballo F3 y E6. Por supuesto, la idea de las negras es jugar con ese alfil de casillas blancas por fuera de la cadena de peones para que no quede encerrado. Alfil E2, caballo E7, enroque, H6. Una jugada allí para evitar cualquier que las blancas coloquen cualquier pieza en G5. Caballo BD2, caballo D7, caballo B3 y G5. Fíjense que Alireza ya apenas en la jugada 8 se lanza con todo contra el enroque de Wesley So. Por supuesto, debía estar un poco molesto por la paliza que le habían dado el día de ayer y por eso decide jugar con todo. Tal vez una jugada más precavida hubiese sido B6 intentando allí quitarle casillas a ese caballo de B3. Tras la jugada G5, Wesley So juega alfil D2 bastante tranquilo y nuevamente Alireza se lanza con todo pero esta vez por el flanco de dama con la jugada A5 intentando ganar espacio con A4. Nuevamente una jugada más tranquila habría sido alfil G7 buscando enroque. Ojo, que veremos más adelante hubiese sido mucho mejor para las negras. Tras la jugada A5, Wesley So detiene ese peón con A4. Dama C7, nuevamente era un poco mejor alfil G7. C3 de Wesley So. Fíjense que el norteamericano está siendo bastante precavido ya que en este momento una jugada como C4 también era bastante interesante. Tras C3, F6 de Alireza, E por F6 y caballo G6. Fíjense que las negras entregan momentáneamente un peón ya que si por ejemplo se juega caballo por F6, las blancas tienen la fuerte jugada caballo E5 y esta casilla es grandiosa para el caballo. Va a ser una gran base de operaciones y las blancas tienen ventaja de espacio en esta posición. Tras la jugada caballo G6, Wesley So jugó C4 aprovechando allí que momentáneamente tiene un peón de más. Alfil D6, C por D5, E por D5 y alfil D3. Una jugada fantástica por parte de Wesley So. Parece que las blancas están entregando material y realmente así es, pero veremos que en este momento es más importante la armonía de las piezas. Alfil por D3, alfil por A5, fíjense que se amenaza la dama, torre por A5 y dama por A3. Fíjense que tras esta jugada las blancas van a recuperar material. Se amenaza el caballo de G6 y la torre de A5. Por supuesto, Alireza juega rey F7, fíjense que ya no puede enrocar en este momento. Caballo por A5 de So, dama por A5 y dama F5. Tras todos estos movimientos, las negras se han quedado con dos piezas por la torre, pero como les decía anteriormente, aquí prevalece o tiene más importancia la armonía y colocación de las piezas. Y en este caso es más fuerte incluso la torre porque va a dominar por completo la columna E, que será decisiva en esta partida. Dama D8, Alireza por supuesto tiene que venir a defender no solo el caballo que estaba atacado, sino esa o intentar defender esa columna E. Torre AE1, caballo GF8 y ahora viene otro bombazo del gran maestro filipino que realmente está en gran forma, sobre todo en este tipo de torneos rápidos y online. Y tira la jugada torre E7, una jugada maravillosa, entregando nuevamente material con la idea de abrir muchísimo más ese rey que ya se encuentra en muchos problemas. Alfil por E7, fíjense que una jugada como rey G8 no serviría porque simplemente vendría torre G7 jaque mate. Tras la jugada alfil por E7 única, viene F por E7 jaque a la descubierta, esta es la clave. Rey por E7, torre E1 jaque, fíjense que la blanca tiene pieza de menos pero el rey está en grave peligro. Rey D6, caballo E5, otra jugada mortal, se amenaza caballo F7 jaque doble y las negras están totalmente perdidas. Torre H7, intentando defender el mate en caso de que en jaque pues se entrega la torre. Caballo por D7 y aquí Alideza comete el error decisivo aunque realmente ya no había nada que hacer, la partida está totalmente perdida. El iraní juega dama por D7 y por supuesto Wesley So no perdona y hace dama E5 jaque mate. Fíjense en sólo 26 jugadas, en la jugada 26 le da mate al iraní. Fíjense que si por ejemplo las negras jugaban aquí torre E7 intentando mantener todavía el juego, ya con la sencilla simplificación las blancas ganan la partida muy fácil. Por ejemplo, torre por E7, rey por E7 y tras dama por F8 jaque, rey por D7, dama por D8, rey por D8 y F3. Las blancas ganan bastante fácil este final porque tienen un 3 contra 2 mortal por el flanco de rey y en el flanco de dama simplemente hay 3 contra 3 así que es un final muy fácil de ganar. Tal vez hubiese sido preferible en vez de dejarse dar mate, pero ya Wesley So había hecho una partida extraordinaria. Bien amigos, con este resultado ya parece que So se perfila como nuevamente el gran favorito para ganar este torneo. Recordemos que ya ha vencido en otras finales al campeón del mundo Magnus Carlsen quien también viene dándole una gran paliza a su archirrival Levon Aronian. No me queda más que decirles que si les gustó el vídeo por supuesto pueden darle un buen like y compartir con todos sus amigos. Además, como siempre recordarles que pueden suscribirse y por supuesto activar la campanita. Recuerden esto es completamente gratis pero a mí me ayudan muchísimo para crecer. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.